Señor Jesús Nunca me has abandonado Yo soy quien me aleje de ti Por eso sufrí y lloré Sin consuelo y sin amor Gran amargura Anidaba ya en mi alma De pronto recapacité Me di cuenta de mi error Con vergüenza regresé Pero al igual que al hijo pródigo Se repitió la historia Tú me esperabas con amor Y corriste hacia mi Me abrazaste y me besaste Y no resistí tu dulce amor Derramé muchas lágrimas Tu luz de nuevo me alumbró Me propiciaste fiel Hasta el día de mi muerte Música 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 Música